Saludamos los chicos, saludamos la cámara Hola, 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 hola Saludamos acá arriba, saludamos la cámara Las chicas, saludamos ahí Hola, 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 saludamos Ahí está muy concentrado ¿Cómo va? ¿Qué pedimos ahí? Saludamos la cámara aquí, acá arriba Pasamos, saludamos y pasamos Hola, hola, hola Pasamos ahí, saludamos, saludamos, saludamos la cámara Saludamos muchachos, la cámara Hola, 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 hola Saludamos la cámara Saludamos, saludamos Saludamos, saludamos la cámara Hola, 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 hola Saludamos chicos, la cámara acá arriba Saludamos y pasamos Saludamos y pasamos